En el video de hoy, vamos a ver cómo destapar una bañera. Fácil y sencillo. Todo lo que usamos en el video. Vamos a dejar un enlace en la descripción. No olvides darle like al video y suscribirte. Eso nos ayuda mucho. Gracias. Lo más importante que vamos a necesitar además de ti es un destapador de desagües. Hay uno manual como este que también puede ser impulsado por un taladro. Por lo general, puedes conseguir estos por menos de $25 pesos. Dejaremos el enlace en la descripción. Y básicamente es una varilla de metal en forma de resorte o un alambre o cuerda que empujas por el desagüe para destaparlo. Eso generalmente se llama serpiente. Como puedes ver, tiene una cabeza. Esta es la que está trabajando. Destapa o empuja cualquier cosa que no debería estar allí. Luego tenemos el gatillo o en algunos casos un tornillo que una vez ajustado o presionado no permite que la serpiente se mueva hacia adelante o hacia atrás. Y luego, usando la perilla de giro, la giramos o usando un accesorio para taladro, ayudaremos a romper esa grasa, grasa o escombros dentro del tubo. Si dejamos ir el gatillo o aflojamos el tornillo, podemos retirar manualmente la serpiente dentro del tambor. Si tienes una eléctrica, puedes hacer todo esto con la facilidad de un botón. Presionas hacia adelante para avanzar o hacia atrás para retroceder. En esta rayo bien particular, tienes un sistema de embrague que debes activar antes de cada función. Dejaremos el enlace en la descripción. Estamos listos para atacar. Lo primero que queremos hacer es localizar nuestra placa de desbordamiento, que puede tener una palanca o no. Si notas que tu placa de desbordamiento tiene silicona, queremos tomar un cuchillo utilitario y marcar todo alrededor. Esto hará que quitarla sea mucho más fácil. Luego vamos a encontrar dos tornillos. Pueden ser tornillos de cabeza plana o de cruz. No importa cual encuentres, la técnica será la misma. A la izquierda aflojar, a la derecha apretar. Queremos guardar el tornillo. Los necesitaremos más tarde. Y contrariamente a la creencia popular, donde queremos insertar la serpiente es en esta ubicación y no en el desagüe. Si quieres ver nuestro video sobre cómo reemplazar una placa de desbordamiento con palanca, dejaremos enlaces en la descripción y usamos este método en lugar de ir por el desagüe. Porque al ir por el desagüe, puede golpear la parte trasera del tubo o bien volver a subir en lugar de bajar. Hacerlo de esta manera se asegurará de que el desatascador solo vaya en una dirección y esa es hacia abajo. Una vez que los tornillos estén retirados, podemos proceder a quitar la placa. Y si en tu caso tiene una palanca como esta, retiramos todo el ensamblaje hasta que salga el émbolo, que es el cilindro redondo. Ahora estamos listos para insertar nuestro desatascador de desagües, ya sea el manual o el eléctrico, dependiendo de tu caso. Pero no te preocupes, hará el trabajo. Comenzamos a introducir nuestra serpiente dentro del desagüe. Una vez que la introducimos, se detiene. Presionamos el gatillo o ajustamos la perilla y giramos nuestro dispositivo. Una vez que notamos que pasa o que ya no está golpeando nada, soltamos el gatillo o aflojamos la perilla y alimentamos más. Y seguimos repitiendo este proceso hasta que notemos que hemos avanzado unos pies. Y una vez que te sientas seguro de que has roto cualquier grasa, suciedad, mugre o escombros, o cualquier obstrucción, entonces podemos aflojar el tornillo o soltar el gatillo y retirar la serpiente. Siempre puedes verificar encendiendo el grifo nuevamente una vez que la serpiente haya sido retirada, para ver si el agua drena. Y ahora lo has hecho, has destapado tu baño. Ahora que tu desagüe está destapado, vamos a volver a montar todo. Siempre recuerda, usar guantes es una buena idea. Lo que básicamente vamos a hacer es deslizar nuestro émbolo y nuestro ensamblaje, y luego colocar nuestra placa y alinearla con los agujeros para los tornillos, insertar nuestro tornillo, de a la izquierda aflojar, a la derecha apretar. Y ahora lo has hecho. No olvides, si te gusta el video, por favor, dale un pulgar arriba. Realmente ayuda. Si tienes alguna pregunta, déjala en la sección de comentarios abajo. O alguien en la comunidad de YouTube puede ayudarte con una respuesta. No olvides suscribirte. Síguenos en las redes sociales. Gracias por ver y aquí está el enlace a nuestro último video.